Una vez estábamos en la oficina de Juan Carlos y se cayeron todos los Spiderman y salimos corriendo. Nos asustamos muchísimo. Entonces, pues bueno, nosotros dijimos, ya se fueron todos y pues no, nadie respondió. Entonces ya puse la alarma, ponemos la luz y nos fuimos. ¡Vámonos para afuera! ¡Ya tiene la alarma! ¡Esperate! 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 ¡No me vayan a cerrar! A los 20 minutos en el grupo de WhatsApp, una persona estaba escribiendo que la habíamos dejado encerrada en el baño. Al día siguiente fue muy divertido estar viendo todos los mensajes. Hace aproximadamente tres años había una chica que era muy miedosa y entonces nos tocó el día de brujas. Yo me había disfrazado de Jason y estaba ya en época donde todo está oscuro en las noches. Entonces la cochera estaba apagada y cuando llegó ella, pues yo le aparecí de la nada y le di un muy buen susto. Es que Juan Carlos tiene pequeños detalles como bromas de mandarnos un mensaje a las 8 y media de la mañana y decirnos que va a ir un cliente cuando el cliente ya está en la puerta. Entonces nos toca un poco la parte de improvisar porque pues no sabemos ni a qué viene, ni qué quiere checar, ni si su proyecto ya está listo, ¿no? Entonces pues nos ha tocado varias veces este año hacerlo. Resulta que ahora se ofenden y se espantan algo que ha existido por siglos. Cuando Kevin olvida los instrumentos del labor en esta agencia es muy divertido porque realmente es una cuestión de estarle recordando y haciendo énfasis en cómo tiene que estar cuidando el equipo de esta agencia. Una vez la dejó el micrófono literalmente en un pasillo de poliforum y nosotros estábamos trabajando. Entonces de repente un día, más bien en el transcurso del evento, llegó Juan Carlos y nos dice, oye, ¿y el micrófono por qué está en una mesa ajena? Y nosotros, no, pero pues si lo trae Kevin. Y Kevin bien perdido así de, pues no, yo lo traigo. Y sabes cuál va siendo la sorpresa que Kevin lo dejó en una mesa en un evento de poliforum donde había como 200, 300 personas y ni él no estaba enterado. Entonces fue como divertido, pero a la vez es como mucha irresponsabilidad, pero fue como divertido. Cuando nos ponemos a cantar en la oficina de canciones de Disney, que literal ni no la sabemos o literal ni la pasamos gritando, pero ahí estamos canta y canta y baile. El primer día de trabajo, nadie me avisó que el baño de los hombres tiene un problema. Pues hago mis necesidades tranquilamente y al momento de terminar y querer echarle agua, no se va. Pues imagínense mi cara en mi primer día de trabajo. Yo quería irme al Oxxo y ya nunca regresar, pero dije, bueno, vamos a ver la solución. Echaba agua desde el lavabo al depósito y no podía, no podía, no se llenaba, tardaba horas. Busqué en el patio una cubeta y me puse a llenarla. Pero al momento de yo ir y esperar a que se llenara la cubeta, que también se llenaba despacio, alguien más entró al baño. Entonces ya no pude hacer la descarga. Entonces si el que le tocó después de mí está viendo el video, perdón, fui yo, discúlpenme, pero eso fue en enero. Hubo una ocasión donde Juan Carlos subió a presentar las áreas de trabajo, se me ocurrió cerrar la puerta y cuando tocaron pregunté cuál era la contraseña. Fue muy vergonzoso, lo único que quería era esconderme y creo que todos se rieron después de eso. He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí y ni un solo microbio puede entrar o salir. ¿Quién diablos eres tú? Me dieron dulces. Hace unos meses en Ampic yo también había coincidido con que tenía poquito entrando al gimnasio. Pues como buen primerizo todo me dolía y caminaba como garza por todo el lado porque mis piernas me dolían demasiado, no las podía flexionar más. Ese día pues nos teníamos que salir a hacer un buen de videos y yo pues cargué todo mi equipo conmigo. O sea, el tripié, la cámara, los micrófonos. Y cuando me tocó entrevistar a alguien, al tratar de acercarme hacia la persona porque se me iba a ir, pues me caí. ¡Hagánalo a ella y mi bota! ¡Eso, me alegro! Me caí con todo. Protegí el equipo como a mi vida, entonces no hay problema por eso. Pero fue muy vergonzoso porque también cuando me trataron de ayudar a pararme y me daban el equipo, pues mis piernas todavía me dolían. Entonces me paré como pude, pero aún parecía como garza. Entré a la cocina y pues traía como metidillo el chón, normal. Entonces dejé todas mis cosas en la ventana, en la barrita que está en la ventana dejé mi lonchera, mi mochila, dejé todo. Y yo muy discretamente me saqué mi calzoncito. Y en eso escucho, y ya, volteo y era el buen César Aranda desayunando a oscuras. ¡Hola, Georgie! Y pues ya oso porque me vio sacarme el calzón. Fue el primer día, mi primer día aquí, porque llegué y todo era paz y amor entre la gente. Y de repente sube Clau, que era mi coordinadora. Este, pregunta de quién eran los toppers, que los iba a traer a la basura y bueno, algo por el estilo. El punto es que nadie decía nada y al final eran de Ricardo y comenzaron a pelearse. O sea, llegó Clau a su oficina, empezó a gritarle, ¡tus toppers! ¡Está sucio! ¡Tíralos! Y el otro como de, ¡no te metas con mis toppers! Y fue así, ¡ah! Y ya, solo me quedé así como que, ¡ah! Ambiente de paz. El primer día cuando estuve aquí, trabajé todo mediodía, ¿no? Hasta que llegó la hora de comida y salí a comprar. Entonces, pues compré en el primer puesto que encontré. Después llegué aquí a la cocina y estaba solamente Peach, mi compañero. Entonces, este, pues volteó a ver mi plato primero y luego me volteó a ver a mí. Y me dijo, ok, te voy a dar la bienvenida que nadie te dio. Dice, nunca compres comida ahí donde la compraste. ¡Ah! Y de hecho, pues yo ya me había dado cuenta que no estaba muy buena y que estaba muy cara. Y entonces, pues me empezó a dar varios tips, este, tipo, nunca compres la comida ahí. Me dijo, este, nunca te estaciones allá porque te ponchan las llantas en frente, acá atrás definitivamente te bajan a bajar las llantas. Y me empezó a decir así, pues como lo que nadie me había dicho, ¿no? Entonces, este, pues a la fecha, pues eso me ha servido. Muchas gracias, Peach. No supimos cómo, después de que una clienta, que no diremos quién era, entró al baño, pues me tocó entrar a mí, a lavarme mis dientitos y el baño se escuchaba un poquito extraño y empezó como a hablar. Entonces, pues me asusté e intenté resolver el problema sola, pero después de media hora que intenté hacerlo, pues no lo logré y tuve que correr por auxilio de Fa. Primero pensó que había sido mi culpa y después se dio cuenta que eso no pudo haber salido de mí. Y me ayudó a destaparlo. Fuimos a bodega, o no me acuerdo a dónde, a Walmart, a comprar un zapito, porque el de aquí no funcionaba, como todos sabemos. Y, pues, el zapito se nos quedó pegado en el piso de Walmart y muchas cosas más. ¡Hay muchas cosas! Al final logramos destapar el baño y el baño ya vive gracias a nosotras. Que hoy se me cayó mi celular y a la taza y se mojó. Pero resulta que es un motohed de tercera generación y es sobreviviente al agua y espero que siga viviendo con arroz. Hoy como tú, eso es verdad, tú eres igual, lo puedo ver, nuestra responsabilidad. Hola, yo soy Fa de Administración y estás viendo Kimayra Channel. Hola, yo soy Karo, Project Manager y estás viendo Kimayra Channel. Y estás viendo Kimayra Channel. Hola, soy Kike de Diseño y estás viendo Kimayra Channel. Una, dos, tres. Estás viendo Kimayra Channel. Y estás viendo Kimayra Channel. Quédate con eso, Kevin, nada más. No voy a hacer eso, no voy a hacer eso. Oh, 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 oh ¡Gracias!